La Asociación de Fotógrafos de Bavancabermeja AFB cumplió 15 años de constituida y pudo conmemorar el Día Nacional del Fotógrafo en el Parque a la Vida con una gran exposición compartida con 30 artistas invitados especiales, los artistas plásticos José Manuel Arrieta, César Barros, Nancy y otros fotógrafos invitados como en el caso de Pablo Reinel y Jaime Arnache, pudimos hacer una gran exposición en el Parque a la Vida la cual denominamos Arte Visual a la Vida, entonces los fotógrafos seguimos aportándole y consolidándonos la identidad cultural de Bavancabermeja y ahora estamos próximos a que el señor Alcalde y la Secretaría de Desarrollo nos puedan atender en una propuesta de gran exposición, mil fotografías desde 1922 hasta el 2022 en el centenario de nuestra querida Bavancabermeja. Están cordialmente invitados.